Buenos días a todos, pueden ir habilitándose las camaritas, buenas tardes, qué lindo verlos, unas caras repetidas y conocidas por acá. Ahí los vamos a ir habilitando a todos para que vayan ingresando a panelistas. Bueno, queríamos darle de esta manera la bienvenida a este ciclo de webinario gratuito, abierto a toda la comunidad. Estamos ingresando y transmitiendo en vivo por Facebook Live, abierto también a la comunidad y también por Accentraining. Nuestro equipo de hoy, primeramente me voy a presentar, soy Alejandra Carreras, y hemos estado trabajando justamente en el tema que nos convoca hoy, que es el tema de los equipos. Los equipos, cómo mi compromiso se alinea con este propósito. Ahí les compartimos cómo hemos estado trabajando para este encuentro. Dice, juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso, trabajar juntos es un éxito. Henry Ford. Muchas gracias ahí por compartir esta imagen. Y ahora sí, ya les estuve dando por el chat, estuvimos avisando cómo son las indicaciones para que puedan solucionar algún tema de audio, algún tema de video, cualquier inconveniente que tengas, estoy acá para asistirlos. Me avisan por chat, por privado, me pueden contactar también, voy a estar acá para asistirlos. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar a compartir el tema que nos convoca, y voy a presentarles y darles el espacio a las formadoras que nos acompañan el día de hoy. Entonces, en este caso, Anabella Sijione y Shirley Jimena Godoy, bienvenidas. Gracias, Ale, gracias por estar ahí, por acompañarnos, por formar parte de este equipo. Ale, Gyr, que disfrute juntarnos, comprometernos y trabajar en un propósito común. Ya siento el éxito, como decía la frase inicial. Y qué más pedir, como les dijo Ale, caras conocidas, queridas, colegas, caras nuevas, qué felicidad. Pero sí, quiero pedirles algo más. Como les dijo Ale, que construyamos juntos el significado de equipo. ¿Qué te parece, Gyr? Totalmente de acuerdo. Hola, qué tal, buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha? Genial. Sí, trajimos esta propuesta con Ana, con Ale. Trabajamos en equipo durante la semana para poder compartirles este propósito en común que tenemos entre las tres, de compartir un momento juntos y, ¿quién dice? Aprendernos algo nuevo. Así que nuestro propósito es este, llevarles a sus casas desde este lugarcito que Axon nos da, una mirada diferente a nuestra realidad y tal vez compartir un rato lindo entre todos, ¿no? y co-crearlo como mi compañera Ana nos propuso. ¿Qué les parece si arrancamos? Sí. Con este día. Sí. Me gustaría preguntarles, arrancar con una pregunta, Ana, ¿qué te parece? Me encantaría. Quisiera que nos compartan desde sus lugares, ¿qué es un equipo para ustedes? Así quiero arrancar la tarde. ¿Qué es un equipo? El que quiera participar, se puede ir abriendo el micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia. Para mí un equipo es un grupo de personas que trabaja con un fin común. Un fin común. Genial, Cecilia. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Alguna vez, en alguna charla de motivación, decían que una persona puede ganar un partido, pero un equipo puede ganar campeonato. O sea que eso es un equipo. Un equipo es formar algo grande para lograr algo grande y llegar a la meta con el objetivo cumplido. Muchas gracias. Llegar a la meta, un objetivo, algo grande. Buenísimo. Acá hay más. Voy rescatando el chat, así no se van perdiendo. Dice, un grupo de dos o más personas que se unen para alcanzar un objetivo en común. Llegar a un mismo objetivo y comprometidos. Acá María nos comparte, un grupo de personas que trabajan con un mismo ideal y que están comprometidos. Buenísimo. Ana, ¿qué te parece si proponemos la dinámica? ¿Puedo? Sí. ¿Quién quería hablar, Sonia? Vamos, vamos, te escuchamos y después vamos con la dinámica. Ok. Me parece que además de ser un grupo de personas y que haya compromiso y que estén trabajando con una meta en común, tiene que haber también algo importante que es compartir valores, es decir, definir, juntarse y definir los valores. Porque no, a ver, cuando yo digo respeto, el respeto puede significar diferentes cosas para cada integrante del equipo. Entonces, estaría bueno que haya reuniones semanales o un cierto periodo de tiempo en donde el equipo define cuáles son los valores importantes para el equipo. Y sobre todo, en qué actitudes van a haber reflejados esos valores. ¿Para qué? Para generar, digamos, un acuerdo de trabajo. Entonces, todos podrían, de pronto, estar trabajando juntos, cumpliendo distintas funciones, porque el trabajo en grupo no es lo mismo que el trabajo en equipo, según mi modo de ver. Un grupo, de pronto, puede estar haciendo la misma acción, todo el equipo debe empezar a competir. En cambio, en un equipo no necesariamente todos tienen que hacer lo mismo, sino que cada uno tiene que cumplir un rol distinto. Y los van a unir los valores que comparten como equipo. Eso es lo que yo quería aportar. Buenísimo, Sonia. Valores, actitudes, distintas funciones. ¿Cómo nos va a servir esto para construir entre todos esta definición? Bueno, vamos a seguir con esta dinámica que les dijo Shirley. Y para continuar quiero saber si quieren hacer la dinámica. Así que le vamos a hacer un pedido de que, si quieren, levanten la mano. Bien. Vamos, entonces. Vamos, qué suerte, porque estamos muy curiosas con Shirley y con Ale, y con ganas de escucharlos y leer sus aportes. Por lo que le vamos a preguntar, ¿qué emoción o palabra les dispara al pensar en equipo? Van contestando por el chat. ¿Y quién se anima por micrófono, palabra o emoción que les dispara el pensar en equipo? Ayuda. ¿Hernando fue? ¿Y cuál fue tu palabra que no te escuché bien? Ayuda, ayuda. Ayuda, excelente. ¿Qué más? Energía. Energía, proyecto. Compartir más. Unión, colaboración, compromiso. Colaboración, compromiso. ¡Guau! Unión. Unión. Ale, ¿cómo vienes hecha? ¿Nos colmaron de emociones? Sí, lleno. Dice, fuerza, empatía, que estén comprometidos con el trabajo, misma visión, unidad, compartir, bueno, fuerza, fuerza, se repite, unión, llegar lejos, sinergia, actitud positiva. Escucha activa. Escucha activa. Compromiso. También, escucha activa, excelente Mariano. Guau, muchísimas gracias, pero seguimos con nuestra curiosidad, así que les queremos preguntar y así aprovechamos y nos movemos un poquito y utilizamos nuestro cuerpo. ¿Qué gesto o movimiento les surge al pensar en equipo? A ver, qué lindo, a mí así, ¿a vos, Gira? A mí también, así. ¿A vos, Ale? Bien, muy bien. ¡Guau! Ahí. Me encanta, me encanta. Cecilia me parece que quería compartir algo. Sí, la escuchamos. Ah, yo, para mí es un círculo. Eso, te vi con ese movimiento, dices. Sí, pero no, tenía el micrófono abierto por error, ¿eh? Ceci, ¿nos querés contar qué significa para vos ese círculo? Y ese círculo, para mí, es el que concentra a todo ese grupo de personas que están trabajando, compartiendo, proyectando o haciendo la actividad que fuera, trabajando todos en comunidad. Digo, no me sabe la palabra, todos unidos y dentro de ese círculo que los contiene, que sería la imagen del equipo, digamos. Qué hermosa imagen, la visualicé. Gracias, Ceci. ¿Quién más nos quiere compartir el gesto que hizo y qué significa para ustedes ese gesto? Estoy viendo a Ricardo. ¿Puede ser que estás haciendo este gesto, Ricardo? ¿Y qué significa para vos? A ver, te abro el micrófono. Ahí estamos. Ahí, Ricardo. Yo siempre veo en los grupos de trabajo como un triángulo. Yo marqué el triángulo, pero lo veo invertido, siempre la pirámide o el triángulo. Porque un equipo se forma por un líder, el líder se retroalimenta de los empleados que están en la línea de juego o abajo de todo. Es el que nos trae la información o el feedback de los clientes, de las necesidades. Por eso siempre, específicamente, menciono el triángulo invertido. Qué bueno esto que traes, Ricardo, de un líder, ¿no? Todos, cuando hablamos de un poco de equipos de trabajo, más que nada, siempre tenemos la figura de un líder. Que es el que nos ayuda a enfocarnos en la meta, en ese objetivo, en ese propósito en común que une a este equipo, ¿no? Ya que lo trajiste, Ricardo, parece si les comparto la definición de equipo, así vemos cómo se relaciona con esto que estamos hablando y con todo lo que nos compartieron, ¿no? Bueno, acá empezamos, arrancamos con qué es un equipo, colaboramos, y esta es la definición que traemos hoy. Un equipo es un equipo es un pequeño número de personas con habilidades complementarias, un poco de lo que traía Cecilia, ¿no? De que entre todos se van complementando, comprometidas, esto también salió de algunos de nosotros, con un propósito en común. En este caso lo trajimos nosotras al abrir la clase, un conjunto de metas de desempeño y un enfoque por el que se sienten solidariamente responsables, ¿no? Y esto de solidariamente responsables, ¿qué les dice? ¿Alguno de ustedes me puede compartir? Mariano, a ver, Mariano y después Silvina. Sí, yo entiendo solidariamente responsable como incorporar, digamos, la actitud de ser responsable, pero hacia el equipo, hacia el grupo de trabajo, o sea, ser responsable en el modo de, digamos, de prestar un servicio de alguna manera al equipo, de brindarse al equipo. Así lo entiendo, digamos, responsabilidad, sí, solidariamente responsable, al revés. Yo lo entiendo así. Muchas gracias, Mariano. Silvina. No, por favor. No, comparto también lo que dice Mariano. Bueno, hola, no sabía, era yo, o... Sí, sí, vamos con vos y después con la otra Silvina, ¿sí? Sí, sí, para mí, o sea, ser solidariamente responsable significa que todos somos responsables en una u otra manera, porque quizás en una organización uno es jefe, otros tienen un cargo más bajo. A mí me toca trabajar en una oficina del Estado, donde también me resuena un montón este tema, porque muchas veces nos imponen grupos de trabajo que realmente no actúan como el tipo. Y es un desafío, por eso estoy acá, porque quiero aprender, a mí me toca ser jefa, también estar en un rango intermedio de jefa de un grupo, y a mí me encanta motivar y que vayamos todo para el mismo objetivo, liderazgo y les hablo, pero se hace muy difícil en lugares gubernamentales donde los empleados, por ejemplo en el Poder Judicial, hay muchos que trabajan, que son hijos de otros que se jubilaron, o sea, gente que trabaja ahí, que no tienen todos los mismos objetivos. Y eso es lo que se complica. Y el solidariamente responsable a veces uno no lo puede armar, o no se puede ver tan bien en esos lugares. ¿Qué pasa con esto que nos trae Silvi? Muchas gracias Silvi. De nada. Cuando hablamos de esta desunión, pareciera, y de objetivos personales, ¿qué se pierde de foco ahí? Virginia está levantando la mano, Giro. Sí. Ya tenés habilitado el micrófono. Sí. ¿Podés? ¿Te la escuchas? No la veo. Ya está habilitado, Virginia, podés hablar. Ah, perfecto, gracias. Bueno, lo que pasa es que cuando pierden el equipo o el objetivo, entonces es muy probable que se pierda la misión y la visión del grupo. Hacia donde nos dirigimos se va a perder. Genial. ¿Y qué estaría, en dónde estaría el compromiso de estos integrantes? A mí misma. Pasa a ser más importante el compromiso o el propósito, el objetivo personal, ¿no? Y se pierde, dedica, este enfoque en el propósito en común. A nivel de equipo. Para poder lograr un equipo tenemos que, como decía en la frase, como decía en la definición, solidariamente responsable. Yo elijo hacerme responsable. ¿Por qué? Porque comparto ese propósito en común. Porque ese propósito en común pasa a ser más importante o pasa a estar dentro de mis prioridades sobre la mía misma. Buenísimo. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias. Ricardo. Ahí te habilito, laudio. Y también pasa alguna vez por el cambio. No todos, alguna vez puede ser, como decía recién la chica de trabajo en el Poder Judicial, que no todos se adaptan al cambio alguna vez. Es difícil adaptarse al cambio. Están en la unidad, en su zona de confort algunas veces y cuando viene un cambio no están preparados para eso. Entonces la mente tiene que estar completamente abierta. Genial. Genial, Ricardo. Muchas gracias. Sí. Esto suele suceder cuando suceden estos cambios dentro de un equipo y se desestabilizan, ¿no? Hay que volver a estabilizarlo, volver a realizar ese enfoque al propósito, ¿no? Y tener en cuenta que uno está ahí porque quiere, ¿sí? Porque lo elige, porque se siente responsable y solidario con el equipo. Bueno. Compartimos una pregunta, ¿te parece, Shirley? Sí, sí. Permiso. Avanzamos. Bueno, dice Andrea, nos comenta que todo lo que compartamos a nuestro equipo debe ser en forma asertiva y con el compromiso de hacer lo correcto. Y también Macarena nos aporta, solidariamente responsable, para mí significa que todos trabajamos para llegar a ese fin. Desde cada uno de su lugar, aportando sus habilidades. Genial. En esto de pensar en lo que están diciendo, responsabilidad y solidaridad, es un poco también lo que decía al principio, o sea, son valores. Los valores están muy cerca de lo que es la identidad o el ser de las personas. Entonces, pueden significar cosas distintas para cada uno. Bueno, por eso es que es tan importante al formar equipos, reunirse y definir qué es cada uno de los valores para cada uno. Qué es ser responsable para cada integrante del equipo y de pronto llegar a un acuerdo y generar un protocolo de acciones en donde nosotros vamos a ver reflejada esos valores. Por ejemplo, en qué voy a ver reflejado yo la responsabilidad o la solidaridad. Y cuando ya nos vamos hacia el comportamiento, allí podemos decir, che, no fuiste solidario cuando hiciste tal cosa, o cuando te comportaste de tal manera. Entonces, podemos ir corrigiendo y regulando las diferentes acciones del equipo en donde vamos a ver reflejadas esos valores. Y nadie se va a ofender porque estamos hablando de comportamientos y no estamos, digamos, refiriéndonos al ser o a la identidad de cada persona. Y nadie se puede ofender porque hubo un acuerdo. Exacto. Qué importante. Qué es lo más importante. Del acuerdo, ¿no? Ahí ya estamos hablando de cómo se forma un equipo desde el principio, ¿no? Con un acuerdo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Sonia, con este aporte. Muchas gracias. ¿Qué te parece, Ana, si seguimos? Sí. Tal cual. Y agregar esto de que nos hace muchísimo sentido lo que están compartiendo y hasta me dejan reflexionando. ¿Cuánto valor le asignamos a la palabra equipo y cómo podemos sostenerlo al llevarlo a nuestra vida cotidiana? ¿Gir? Genial, genial. Bueno, les vamos a compartir ahora un videíto cortito. Se los voy a compartir. Si lo tengo acá a mano. Ana, vos lo tenés a mano, ¿lo podés compartir? O lo comparás. Dame un segundo porque se les fue el videíto. Acá estamos. Y voy a compartir. ¿Lo ven? ¿Lo escuchan? Esa canción que he wrote. Might want to sing it note for note, don't worry. Be happy. Never like we have some problem. When you worry, don't worry. Be happy. Never like we have some problem. Step up, hit! Hup! Hup! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sentido les dio este video? Pensemos más allá de que sean caricaturas, ¿cómo podemos ver el trabajo en equipo en nuestra vida cotidiana? Y ahí con Gir se nos dispara nuevamente la curiosidad, ¿no Gir? En querer preguntarle, ¿de qué equipos forman parte? Mariano, después Lorena que tiene la manito levantada y Alicia, ¿sí? Sí, yo formo parte de un equipo de una sala de máquinas, yo soy maquinista naval y navego, y bueno, formo parte de un equipo dentro de una sala de máquinas, cumplimos 12 horas de guardia y 12 de descanso. Particularmente lo que a mí me pasa en mi trabajo, que, bueno, lo estaba por plantear recién, yo percibo hace mucho tiempo, como que no hay una comunicación, la comunicación no es muy efectiva, y por momentos es como que siempre el jefe, que a veces el jefe no es líder necesariamente, pero para ser líder hay que cumplir, digamos, hay que tener condiciones, ¿no?, para ser líder. A veces aprende y a veces uno nace con esas, digamos, con esas condiciones. Lo que a mí me pasa mucho en mi trabajo es que siempre suelen enfocarse más que nada siempre en lo negativo, y a veces me cuesta encontrar entusiasmo en lo que hago por esa misma razón. Es como que siento que cuando uno hace algo bien o se desempeña bien en algo, es como que queda totalmente diluido en el tiempo, y cuando uno se equivoca en algo es como que enseguida hay una carga ahí, una carga emotiva, ¿no? Eso, o sea, me viene pasando hace mucho, y yo, bueno, a veces no sé qué herramientas usar como para, no sé, para cambiar algo, para yo encontrar el entusiasmo por otro lado. Es bastante complicado, pero bueno, nada, quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Mariano. Sí, generalmente hay equipos, y esto no quiere decir que el equipo sea totalmente eficiente, ¿no? Como acá nos comparte Mariano, él forma parte de un equipo que tiene áreas de mejora. En este caso, él ya lo pudo visualizar, y es un poco la comunicación. Tal vez también haya un poco de falta de confianza, ¿no? Y como también compartió este líder que le falta un poquito más de eficiencia. Todo esto es trabajable. Todo esto se trabaja. Desde el desarrollo de su líder, hasta el trabajar coaching de equipos también, por ejemplo, en una rama. Entonces, esto es lo que podemos mejorar y lo que podemos ver, ¿sí? Sí. Desde nuestro puntito. Muchas gracias, Mariano. ¿Lore? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan ahora? Ah, bueno. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy nuevita en esto, hace muy poco que empecé. Y, bueno, quería rescatar un poco de lo que decíamos de los responsables del ser solidario. Es de ser responsable con uno, con lo que va a entregar, y también de ser responsable en ayudar al compañero, al equipo, de lo que vamos a entregar, porque quizás no todos estemos en el mismo nivel, no todos estemos en el mismo nivel, no todos estemos, algunos son más nuevos. Yo, por ejemplo, trabajo con un equipo de venta en productos, y bueno, y también responsabilizarnos de lo que vamos a aportar hacia el otro. Y formar esa fraternidad también, esa unión, tener esa empatía con el otro compañero. Bueno, es un poco eso lo que yo rescato, y bueno, y ahí están incluidos, y también veía en ese video tan corto cómo se protegían entre todos, esos de protegerse, de, porque hay días que podemos estar, puede estar, unos seguimos siempre a un líder, pero quizás ese líder en ese día puede haber estado con sus distintos problemas, y bueno, también poder, desde nuestro punto, poder ayudar al otro. Bueno, eso es un poquito lo que rescataba. Muchas gracias, Lore, muchas gracias. Y así, todo esto del tema de la unión, del aporte, de la empatía, generalmente dentro de un equipo hay una relación entre sus integrantes, tienen una relación, no son personas que se reúnen solamente como en un grupo a hablar sobre cada uno sobre sus temas, hay una relación, hay una, como dijo Lore, como un compromiso con el otro, y con el equipo en general. Buenísimo, Lore, muchas gracias. ¿Quién me faltaba que quería participar? Ricardo. Ricardo, Eva, Alicia, bueno, vamos con Alicia, que me quedó pendiente Alicia, ¿no? Anteriormente, vamos con Ricardo después. A ver, Alicia, te abro el micrófono. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Ay, me encanta esto. Y trabajar en equipo. Yo les comento mi experiencia personal. Pertenecemos, digo pertenecemos porque somos un grupo de personas de una ONG, un centro cultural de acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y que lo levantamos con muchísimo sacrificio, con un esfuerzo enorme, y cuando digo eso, digo, lo hicimos en equipo. Eso me hizo acordar un poco del tema del que estábamos hablando. Y es como que, está bien, yo seré la presidenta, pero es lo mismo. Yo trabajo al igual que todos. Estamos todos tirando para el mismo lado. Nos ponemos la camiseta, tenemos la responsabilidad 100%. Y no todos los días son positivos, y a veces nos cuesta. Pero hacemos como una terapia, hacemos reuniones, y empezamos a ver cada uno sus ideas, y cada uno vuelca qué se puede hacer para hacerlo mejor el trabajo. Y yo creo que tirando todos para el mismo lado, y dejar abiertas todas las posibilidades y todas las ideas, la verdad que el grupo humano que se forma es increíble. Cuando vienen y a lo mejor están mal porque cualquiera tenemos esos días que, bueno, tenemos complicaciones, y el otro lo apuntala y vamos trabajando. Eso es realmente un trabajo en equipo. Genial, Alicia. Muchas gracias. Exactamente. Sí, yo hace un ratito hice un gesto, y no sé si se notó cuando hice con las manos, y creo que no, por eso digo, voy a explicar lo que hice. Entonces, yo hice como dos puntitos que se unen, son dos puntitos que es como el significado del infinito, ¿no es cierto? Entonces, todos unidos, y todos para el mismo lado con la responsabilidad 100%. Buenísimo. Muchas gracias, Alicia. Esto que nos trae Alicia es un poco también de esto que nos traen los equipos, ¿no? De trabajar complementariamente. Uno se complementa con el otro, ¿no? Eso es algo que lo podemos observar también. Sí. ¿Ana? Me encanta todo lo que trajo Alicia, y me quedó ahí resonando que empezó diciendo que esto le encanta, esto del equipo le encanta, y desde ese encantar, Ali, ¿qué le estás aportando a tu equipo? Desde esa sensación de encantar que dijiste, ¿qué le aportas vos a tu equipo? Y porque yo siempre digo que hay que ser positivista, yo había puesto por ahí, ¿no? Ser muy positiva en las cosas. Todo puede ir muy mal, y tal vez estamos en momentos de crisis, y yo digo, qué lindo, ¿no? Bueno, dirán, qué raro que diga así, pero yo digo que cuando estamos pasando por un túnel y después allá, yo sé que al fin de ese túnel está la luz y está lo mejor, y entonces siempre dar ese mensaje de pensar en positivo, es tan lindo, y ¿saben lo lindo que me encanta por lo que digo? Es por la edad que tengo, porque tuve que borrar muchas memorias antiguas para poder pensar lo que pienso, y me siento tan contenta, y me siento tan contenta de estar con tanta gente, y que todos estemos en lo mismo, y realmente se los digo de corazón, hoy me siento muy feliz. Gracias, Ale, así abrazamos tu aporte al equipo, me encantó. Y yo le quería preguntar a Ale, Ale, ¿vos de qué equipo formas parte? Bueno, uno forma, uno yo, tengo varios equipos, y entre esos me voy acomodando, y ahí va, unos se van sumando, otros se van pasando para más adelante, otros quedan atrás. Pero el equipo, en este momento, si me preguntás así, Ana, te puedo decir que mi equipo hoy, en esta situación que nos traía Alicia recién, es mi equipo, es mi familia. Donde estoy, con esta situación que estamos viviendo todos, es conocida. Entonces, yo me focalizo en este momento en ese equipo que se reorganizó, que se potenció, y ahí estoy trabajando, y acomodando mis otros equipos desde casa también, ¿no? Entonces, todo se reorganiza. Y me gusta mucho pensar esto de la familia, del equipo, lo leí en el chat recién, lo iba a compartir también nuestras familias, ¿no? Cómo se reorganiza y cómo se forman estos equipos en estos momentos de tantas horas en casa. Y me gusta mucho el tema de la familia, pensarlo como, imaginarlo como un arpa, ¿no? Es un instrumento musical, ¿no? El arpa que tiene en sus componentes distintas cuerdas, donde cada una es diferente a la otra. Pero para que funcione, ¿sí? Tiene que estar cada una en su lugar, ¿sí? Cumpliendo su rol, dando lo mejor para que ese instrumento pueda tener armonía, y sacar el sonido y la mejor música que puede transmitir, ¿no? Me encantó, quiero escuchar tu música, la música de tu equipo. Y preguntarle también, ¿quién más forma parte del equipo familiar? Levantemos la mano, ¿quién más forma parte? ¡Qué lindo! Shir, ¿te parece agregar valor con la otra dinámica? Genial, vamos a ir con la otra dinámica. Pero antes de esa dinámica, voy a traer este aprendizaje, ¿no? De cómo podemos llevar una definición que tantos lo tienen como equipo de trabajo, que tantos lo tienen como en otro lugar, y esto de compartirlo ahora en lo personal. ¿Cómo una familia trabaja, como dice Ale, en un arpa, trabaja con sus cualidades complementarias, hay un líder, hay una relación, hay un propósito. ¿Cómo cumple con esta definición algo tan cercano nuestro que todos tenemos? ¿Querés pasar vos, Ana, la dinámica? Dale, Shir, lo que también habíamos pensado con las chicas es regalarles para que profundicen en el momento que ustedes quieran esta dinámica. Y es invitarlos a escribir en un papel, en una pizarra, en una agenda, o en el lugar que ustedes les recuerde día a día esto que van a plasmar. Primero, el propósito del equipo, del cual forman parte o de cuáles forman parte. Plasmar ese gran para qué por el cual eligieron comprometerse con ese equipo. En segundo lugar, les proponemos anotar qué le están aportando hoy a ese equipo y qué quieren aportarle, desde qué rol, como estuvimos hablando antes. La importancia que le encontramos a esta dinámica es ese distinguir qué, cómo, cuánto aportamos de las emociones y gestos que compartimos al inicio en nuestros equipos. Desde qué compromiso alineo al propósito común. En resumen, ¿quiénes queremos ser en estos equipos? Shir, ¿te parece invitarlos a construir al cierre? Me parece genial y muchas gracias por todo esto, Ana. La verdad que esto me parece muy sencillo, pero ahí van a entender la importancia de su rol. Con esta dinámica van a poder visualizar qué están ofreciendo y también la posibilidad de visualizar qué más pueden ofrecer a este propósito en común. Y poder trabajarlo día a día. Vamos a ir evitando el cierre, y para eso yo les traigo otra dinámica que quiero que se la lleven. Un poquito más de lo que estuvimos hablando y de lo que nos trajo Alicia, de la situación que estamos viviendo hoy. La idea es que ustedes, aparte de que se lleven un concepto de una definición de equipo que la puedan aplicar en el trabajo, es también aplicarla hoy. A esta situación tan particular. ¿Cuál es el propósito común que nos une como comunidad, como equipo, en la situación actual? ¿Cuál es el propósito común que nos une como comunidad, como equipo, en la situación actual? ¿Qué le estamos aportando con todo esto que estamos viviendo? ¿Qué le estamos aportando y qué más le podemos aportar? Abrir esas posibilidades. Poder ver un poquito más allá de nuestra zona de confort. Esa es la dinámica de cierre que les ofrecemos hoy, para poder aplicarla a este momento. Como ustedes vieron, muchos formamos parte de equipos familiares, ahora visualicemos, no, en este equipo, comunidad, que estamos viviendo todos, una situación en particular, en común. Acá leo el chat, solidaridad y responsabilidad. Y sobre todo, ¿qué estamos aportando hoy a eso? ¿Y qué más podemos aportar? A ver Inés, que estás levantando la manito. Te abro mi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues yo creo que desde el punto de vista de comunidad, al principio cuando ustedes preguntaron a qué equipo formamos parte, yo puse que formaba parte del equipo de la humanidad, ¿no? Porque a final de cuentas, todos los que estamos aquí pertenecemos a diferentes países, tenemos diferentes culturas, diferentes modos, pero el propósito que nos une es mantenernos en casa, es cuidarnos, para cuidar a los que forman parte de mi comunidad, o sea, no solo a mi familia. Con el ejemplo de quedarme en casa, de llevar las medidas de higiene necesarias, yo me cuido y cuido a mi comunidad. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué le aporto a mi comunidad? Bueno, pues a lo mejor el quedarme en casa y cuidarme para que mi comunidad esté, vamos a llamarlo así, lo más sano posible y la recuperación de la humanidad sea lo más pronto posible. ¿Y qué le puedo aportar? Pues a lo mejor esta parte de tener paz, calma, serenidad, confianza y un espíritu alentador para el día de mañana, que todos los seres humanos hayamos aprendido la lección de que somos chiquitos ante algo que nos puede acabar. Entonces, cambiar, cambiar desde, como decía María Alejandra, desde la familia, a ver qué instrumento toca cada uno, cuál es su melodía y hacer una orquesta, aunque suene muy utópico, una orquesta mundial donde estemos todos en la misma sintonía. Qué hermoso, Inés, muchas, muchas, muchas gracias. Ese era nuestro propósito el día de hoy, que ustedes lo puedan llevar a esta situación, esto mínimo que podamos traerle de equipo, cómo lo podemos implementar en esta situación, donde uno ya deja de pensar en su propósito propio, en lo personal, y entramos a pensar junto con esta situación en grande. Yo no salgo, porque no solamente me estoy cuidando yo, sino porque estoy cuidando a mi vecina, a mi colega, estoy cuidando al almacenero, al cual le compro todos los días el pan, al cual quiero que estén con salud todos, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos traerle con Ale y con Ana, cómo podemos aplicar esto de lo que le estoy aportando hoy, y a ver qué más, sentarnos a pensar qué más, qué tengo para ofrecer a este gran equipo que hoy estamos viviendo. Ana, ¿qué podemos aportarle? Eso, Shir, ¿cómo elegimos comprometernos a este propósito común que estamos, escucho que lo estamos armando acá? Y quiero preguntarle a Ale, porque vi que el chat disparó. Ale, ¿nos traes algo? Sí, dice Héctor, tras el aislamiento social, tenemos esa oportunidad de volver a la normalidad, aportando nuestra energía hacia un propósito común. Lorena dice, transmitir que se puede, que lo vamos a lograr juntos en equipo. Jorge también comenta, el adquirir el conocimiento nos hace responsables de ayudar a los demás. Bueno, y hay mucho más, sigue subiendo el chat, dice, excelente aporte de Inés, también aporto los llamados telefónicos, los videos, lo que podamos hacer hacia el otro, ¿no? Y acompañar a un otro desde el lugar donde estamos, de nuestras casas. ¿Qué lindos aportes? ¿Cuántos sumamos como equipo? Y ahí vamos, con el aprendizaje de hoy, formando todos un equipo. Y ahí nos vemos, nos vemos haciendo ese gesto del inicio, nos vemos con esas palabras que trajimos, entrega, energía, habilidades, fuerza, unión, empatía. ¿Qué les hace sentir formar parte de un equipo? ¿Alí? ¿Y qué nos hace sentir? Y nos hace sentir un montón de cosas. Tal vez algunos que me escuchen dirán, y bueno, sonríe, y yo soy así, yo siempre sonrío, ante las cosas más complicadas y más difíciles. ¿Qué aportamos? Y aportamos esta, la serenidad que podemos tener, lo difícil que podemos manejar en estos casos, es siendo solidario, mantenernos en casa, porque si nosotros nos mantenemos en casa, nosotros estoy hablando de las personas mayores, estamos cuidando al otro, tenemos que pensar mucho en el otro, porque este es un cuidado mundial, estamos haciendo un cuidado mundial, y cuando yo dije hace un ratito, estamos en la mitad del túnel, es precisamente, y resumiéndolo, yo no me dirijo a ninguna religión, yo para mí hay algo divino, es la divinidad pura misma, y una vez que terminemos de pasar el túnel, falta todavía, y nunca hay que tirarse para atrás, no ponerse nerviosos, relajarse, vamos a pasar, yo les puedo asegurar que lo pasamos, lo superamos, siendo positivos, sé que es difícil, y también lo que aporto es, cada vez que me llaman, porque está todo el mundo inquieto, porque yo estoy sola en este momento, en el departamento, me llaman, y lo único que les hablo es cosas positivas, pongan sus mentes, vamos a salir, seguro que vamos a salir, qué valor importante, Ali, esto de las conversaciones, que nos creamos nosotros, y las conversaciones que creamos con un otro, eso es un gran aporte, gracias Ali, claro, porque la persona te llama mal, te llama bajoneada, por todo lo que está pasando, y bueno, y yo desde mi humilde lugar, trato de pasar palabras, de ese empuje, de esa garra, esa cosa en equipo, que empezamos a hablar al principio, bueno, de esto se trata, el equipo, viene a ser, en este caso, la Argentina, sería el mundo, pero vamos a hablar de Argentina, Argentina, entonces, empujemos para Argentina, Argentina va a salir adelante, tiene que salir adelante, como salió tantas veces, yo les digo por los años, y las cosas que he pasado, tal vez no así tan fuerte, pero, es una más, es una crisis más, y de las crisis, siempre se sacan cosas buenas, miren, yo lo único que digo, que ojalá, que cuando salgamos de esta crisis, si la mitad de los argentinos, o la tres cuarta parte de los argentinos, puedo hacer un análisis, pequeño, de cada cosa que pudo vivir, en este tiempo de la cuarentena, seguro que van a sacar cosas positivas y lindas, seguro. Gracias, Ali, gracias, y con eso nos quedamos, que ante una crisis, poder distinguir oportunidades, Ale, vi que el chat, voló, voló, nos compartiste, yo estoy mirando lo mismo, yo estoy mirando lo mismo, antes de eso, quería compartirles, para que no se me vaya, porque detecté uno acá, dice, que no estamos solos, equipo, es mejor, el sentirse acompañado, y acá, Ali nos trajo que está sola en su departamento, y el poder compartir esto, y este sentimiento, este propósito en común, hace que uno se sienta acompañado, ¿no? Ale, ¿qué más nos podés traer del chat? Sí, acá, también había mensajes para Alicia, también, agradeciéndole su aporte, es verdad, Alicia, ojalá podamos reinventarnos como sociedad, y elevar nuestras energías, operar con nuevos valores como sociedad, siempre para adelante, crisis, oportunidad, de salir todos juntos, dice Jaquelina, acá Luz nos dice, el virus actúa como un colectivo, con el objetivo de expandirse lo máximo posible, la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta, las personas, de que todos somos uno, y que para solucionar el problema más importante, tenemos que actuar como tal? Genial, genial, muchas gracias, muchas gracias, Carlos está con la manito levantada, y después Vero, ¿sí? Listo, buenas tardes, me llevo a esta sección, que un equipo, es un conjunto, de personas que van trabajando hacia un fin, y pues, lo relacionado, el día de hoy, precisamente con la situación, que estamos viviendo a nivel mundial, del COVID-19, es como una, no, bueno, si es una oportunidad, para aprender, para salir adelante, para, darnos cuenta, que los, que nosotros, los seres humanos, independientemente, que seamos argentinos, colombianos, o de cualquier nacionalidad, podemos dar, lo máximo, de cada uno de nosotros, para poder llegar, a la solución, eso, gracias. Muchas gracias. Ahí vamos con esa declaración, Carlos. Vero, ¿qué te estás llevando, Vero, de este encuentro, el día de hoy? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, me encantó, esta distinción, mucho de lo que dijo Ali, ella en un momento dijo, yo acá estoy sola, pero sola, y muy acompañada, por ella misma, yo percibo eso, que está muy, muy entera, muy íntegra, comprometida, con todo esto, y es, súper valioso, la mirada que tiene, yo también soy muy positiva, realmente, y a pesar, de sacando, la parte laboral, económica, que soy independiente, y se frenó, yo esta situación, yo a veces digo, yo, a ver, estaré, estaré realmente, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Con los pies sobre la tierra, con lo que está pasando, si bien, no tomando, a ver, tomo todas las precauciones, estoy adentro de mi, casa, cuido de mi hijo, pero digo, como que no veo, la dimensión, por ahí, que si yo prendo la tele, que te queda la cabeza así, yo tomé lo positivo de esto, tomé el reencuentro, conmigo misma, las posibilidades, de creatividad, que de repente, tenían, guardadas, o que no, las habilidades mías, y que no las podía, explotar, el sentirme, súper bien, adentro de mi casa, yo si bien trabajo independiente, no trabajo con un equipo, pero mis alumnos, yo doy clases, forman parte de mi equipo también, cuando hay clases particulares, entonces yo creo que, si nosotros, hoy día, no importa la nacionalidad, como lo dijo recién nuestro compañero, tomamos conciencia, y creo que va a pasar esto, de que, cuán necesario, somos unos con otros, cuánto necesitamos del otro, cuánta empatía, cuánta solidaridad, creo que la mirada, va a cambiar por completa, pero, para mejor, habiendo dejado, por ahí, todo esto que nos trae, decir, bueno, el tema económico, que siempre estamos, o estresados, o corriendo tras el dinero, que no nos alcanza, lo que fuere, la situación de cada uno, de decir, bueno, por más que yo hoy tenga un palacio, no tengo control de nada, porque no puedo controlar nada, entonces, tengo que empezar a enriquecerme, con mi familia, con mis amistades, con todo lo que a mí me hace, me haga bien y me motive, así que bueno, yo me llevo esto de hoy, de esta charla, gracias. Gracias, gracias, muchas gracias, ya estamos casi cerca del cierre, gracias a todos. Quería leer el último chat que llegó, dice, estamos haciendo foco, hay que aprovechar este tiempo, para repensarnos, y pensar el mundo, en el que vivimos. Ahí tiene una reflexión, y quería dar una visita para mañana, que hay un webinario también, en el mismo horario, El amor en tiempos de crisis, así que los esperamos también para mañana. Sí, sí, todos los días a las 18, un tema diferente, una mirada diferente, así que acompañándolos desde nuestro lugar, de lo que les podemos compartir, así que yo me voy súper agradecida, gracias por esto, gracias por brindarse, más que nada me voy contenta, porque esto, la idea, el propósito, creo que está cumplido, compañeras, Ana, Ale, creo que está cumplida, así que me voy muy muy feliz, y con esto de, qué tan necesario somos entre todos hoy. Sí, Shir, te acompaño en ese agradecimiento, a cada uno, todo lo que aportó, a este equipo, y sigamos, sigamos, siendo compromiso, para este propósito común, para este equipo, desde mi parte, los abrazo, gigante. que tengan un excelente día, hermoso equipo se formó hoy, muchas gracias a todos, y nos vemos mañana. Un placer.